Hola, bienvenido a este canal Sol Cocina y Más, mi nombre es Sol y estoy aquí para traerte una receta y es el rico y delicioso atol de plátano. Miren, una delicia tradicional en nuestro país y en algunos otros países de Centroamérica. Así que vamos a comenzar a hacer esta delicia de atol. Para hacer el atolito de plátano voy a necesitar estos dos plátanos. Miren como están los platanitos, pero también lo puede hacer con plátano que esté más maduro. Este está de un punto un poco durito, pero ya está dulce. Hay que partir el plátano y lo vamos a pelar también. Tengo esta olla bien limpiecita, donde voy a agregar los pedazos de plátano. Vamos a llevarlo a la cocina. Y tengo dos tazas de agua. Quiero decirles que lo partí un poquito más porque quiero que se me cocine solo con estas dos tazas de agua. Voy a agregarle canela en raja grande para poderse la sacar después. Voy a prenderlo a fuego medio y le voy a dar unos 15 minutos a fuego medio. No le voy a dejar fuego alto porque se me va a secar muy rápido el agua y no quiero que esa agua se seque. Voy a dejarlo ahí, cocinando con fuego medio, 15 minutos. Quiero que vean que ya están los platanitos cocinados. Miren que blanditos están. Miren, está muy rico este plátano. Y quiero decirles que solo le di 10 minutos. 10 minutitos porque ya lo vi que estaban bien blanditos. Además que los corté pues delgados. Esto está listo para licuarlo. Voy a apagar el fuego. Voy a retirarle la canela, los cuatro pedazos de canela que le puse para licuar. Ya tengo los plátanos en la licuadora, les quité la canela. Ahora le voy a agregar 3 tazas de leche. Voy a ponerle azúcar. Esto va a ser al gusto. Hay personas que les gustan más simple o más dulcito. Eso sí va a ser a su gusto. Y también voy a ponerle sal. Lo que agarre con 3 dedos de sal. El gustito. No puede haber un atolito sin sal como les he dicho en algunas ocasiones. Un cuarto taza de fécula de maíz. O como la conocemos en nuestro país, maicena. Ya teniendo todo en la licuadora, vamos a licuar. El plátano ya está licuado. Voy a agregarlo a la misma olla donde lo cociné. Y le voy a poner el fuego. Voy a prender el fuego. Además de eso, tengo una rajita más de canela que se lo voy a poner mientras lo estoy cocinando. Y no lo voy a dejar de mover para que no se me vaya a pegar. Porque recordemos que ya tiene la fécula de maíz o maicena. Solo lo que voy a hacer es probarlo de dulce. Si lo siento que está bien, ya está listo. Voy a probarlo ahorita. Está pero delicioso. Así que así lo voy a dejar. Solo le voy a agregar nada más. Un chorrito nada más, como una media cucharadita de esencia de vainilla. Y sigo removiendo con fuego alto porque ya lo que quiero es que suelte su hervor. Y listo para servirlo. Quiero que vean que el atol ya hirvió. Miren. Ya se levantó bien. De sabor ha quedado bien, bien delicioso. Tiene espuma, miren, por la licuada. Pero miren cómo ha quedado de espesito. Es un atol bien, bien delicioso. Ahora lo vamos a probar, este delicioso atolito. Ha quedado bien delicioso. Perfecto de dulce. Y un sabor muy rico, original y tradicional en nuestro lindo El Salvador. Sí que lo va a disfrutar si lo hace este atol. Siguiendo el paso a paso, Sol Cocina y más. Para obtener esta delicia salvadoreña. Así es que yo voy a seguir disfrutando de este rico atolito. Y gracias por haber estado conmigo. Que Dios me los bendiga a todos. Bye. Solecitos. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.